No sé por qué motivo quieres volver conmigo Si eres quien ha elegido hacer su voluntad Si sufres por capricho no soy culpable Apóstaste y perdiste entonces de qué hablar Dices que tu partida fue una locura Y que te prometieron cruel tanta ternura El cielo, las estrellas y un mundo pleno Fallaste y ahora vuelves con tu amargura Vete mujer, yo ya no soy por tu traición el mismo día Busca tal vez otro querer para tu piel pueda cambiarte Pero eso sí, si lo encontras, cuídalo bien y muy constante Porque si no sola otra vez por ser infiel puedes quedarte También puse mi fe en ti y me engañaste Te juro me sentí muy mal con tu depresión Hoy vuelve la paloma fea a las caídas Yo ya cambié mi vida, no soy un necio Si piensas convencerme aún No me conmueves No creo en el llanto fatal de las mujeres De esas que como tú mienten amores Sin ver la dimensión con que uno quiere Vete mujer, yo ya no soy por tu traición el mismo día antes Busca tal vez otro querer para tu piel pueda cambiarte Pero eso sí, si lo encontras, cuídalo bien y muy constante Porque si no sola otra vez por ser infiel Puedes quedarte